Hola corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas de todo tipo. La receta de hoy es pargo rosado al horno. Es muy fácil de hacer y espero que te guste. He comprado un pargo y ya está limpio de tripa y escama. Pesa un kilo. Se sazona con un poco de sal y se reserva. He pelado patatas. Una vez pelada pesa un kilo. Las voy a cortar con una mandolina. Así saldrán todas del mismo grosor. La cantidad es para 4 personas. Los ingredientes los dejaré escritos al final de la videoreceta y abajo en la cajita de información. Cuando esté lleno, iremos pasando las patatas a la bandeja del horno. Este es el grosor que le he dado. Cuando tengamos las patatas en la bandeja, cortamos las verduras para añadírselo encima. Cortamos un pimiento verde. Media cebolla cortada. Un tomate rojo cortado a trozos. Tres dientes de ajo picado. Sal. Pimienta negra molida. Una hoja de laurel que la voy a cortar a trocitos pequeños. Vamos a poner el pargo encima. Se le añade 250 ml de vino blanco. 250 ml de agua. Y 200 ml de aceite de oliva. Se lleva al horno a 200 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. En mi horno ha tardado 1 hora y 5 minutos. Las patatas están tiernas, mira. Y el pescado también. Espero que te haya gustado esta receta. Si quieres recibir más ricas recetas, suscríbete al canal. Suscribirte es gratis. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!